¡Se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Eugenio Rodríguez no es un delincuente. Amigo, la base está contigo. Es una detención política. ¿Por qué? Sí, con motivos políticos. Está armado. ¿Los acusaron de haber ustedes orquestado en el enfrentamiento que tuvieron algunos de los policías? Los acusaron de haber sido actores materiales. Eso es absurdo. No es cierto. Caminando en la calle con mi nieto, fui detenido y entendía que en cualquier rato podría darse. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Nosotros buscamos una alternativa de solución. Ahora con las reformas que hubo a la legislación procesal penal, se instituyó el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual da algunas salidas alternas y nosotros elegimos la suspensión condicional del proceso. y además tiene que residir en su domicilio particular, el cual está establecido en el proceso. Una siguiente medida es de no portar armas de fuego ni explosivos, abstenerse de viajar al extranjero, entre otras. Todo el país que se ha revelado en contra de estos oligarcas, en contra de estos señores empresarios que se creen dueños de vidas, dueños de gente, dueños de corazones. A la gente no se le baja la pila, no se le intimida, encancelando a compañeros. La gente está muy clara en el objetivo. ¡Que sube! ¡Que baja! ¡Aquí nadie se raja! ¡Que sube! ¡Que baja! ¡Aquí nadie se raja! ¡La libertad a los presos por lucha!